Sofía canta, ahora está conociendo, directora de orquesta, mira, mira de coro, ah pero mira Sofía que está con todo, pero por favor, bueno le, ay miré y los hizo caer, increíble, se callaron cuando ella dijo, que poder Sofía Fernández, me emocioné, estoy con Guido Baca acá el director, él es el que realmente sabe, un aplauso, un aplauso. Un aplauso para todos, miren, yo estaba copada porque dije, bueno, si ellos se van a Buenos Aires a representar a Mendoza, yo me voy con ellos, total, algo de música sé, ponele, ¿no? Pero bueno, pero muy bien, hola a todos en el piso, hola Juli, ¿cómo estás? Hola Guido, contanos acerca de esta gran experiencia que van a vivir. Bien, bien, bueno, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que una experiencia realmente hermosa esto de que vamos a participar en este homenaje a Lionel Messi que se ha organizado en Buenos Aires, sobre todo siendo el único coro seleccionado para esta oportunidad y para esta premiere que te contaba recién, este estreno mundial de una obra compuesta para Lionel, justamente una obra compuesta para coro, para orquesta de tango y solistas. Pero qué nivel, aparte, qué orgullo para ustedes también estar en un evento así, para Lionel Messi. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto llegó y viene a ser como la coronación de algo más lindo también, o sea, más lindo no, que es parte de todo, que va a ser nuestra sexta gira internacional. Ya la semana que viene nos vamos a Uruguay, vamos a estar presentando conciertos ahí, después vamos a estar en Mar del Plata y terminamos con este concierto ahí en la sala magnífica que es la Usina del Arte, presentando esta premiere mundial que se llama Sintonía Mesiánica. Mirá, que van a poder escuchar los que tengan el privilegio, sí, es buenísimo el nombre. Muy buen nombre, sí, la verdad que sí. Tiene esto de que juega entre sintonía y sinfonía, pero esta obra está compuesta en un cocoliche italiano, en realidad. Y, bueno, evoca muchos momentos, momentos en la cancha, tiene partes como muy fuertes, muy corales. Así que, bueno, es un todo y lo lindo de esto es que, bueno, nos toca a nosotros estar ahí. ¿Cuántos son los que van? Bueno, sí, este grupo magnífico con el que estoy trabajando en este tiempo, somos 34 que vamos a participar. 35 con vos. 35 conmigo. Y siempre, bueno, y en este año, en esta gira en particular, es la primera vez que el coro viaja completo. Ay, no, no, que no se corte, por favor. La señal, la señal, ya recuperamos la señal. Pero, bueno, ¿sabes qué quería preguntarle a Guido? ¿Cuánto hace que vienen ellos trabajando juntos? Porque veo, viste, personas de todas las edades. Sí, hay de todas las edades. Hay de todas las edades y está bueno esto también. No sé si vienen de hace mucho tiempo, si pueden todavía, gente que pueda integrar este coro. A Sofí, no sé si tenemos nuevamente, si nos estás escuchando. O Guido, Guido. Hola, Guido. Sí, yo nos escucho. Estamos. Sí, sí, te escucho. Hola, Jessi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el coro este viernes festeja 27 años. Vos que nos preguntás, ¿hace cuánto que estamos con esto? 27 años de vida. Lo festejamos este viernes en el ECA, ahí en el ex Banco Mendoza. Vamos a hacer nuestro concierto, que también lo juntamos como concierto de despedida antes de la gira. Y participar del coro, bueno, generalmente hacemos audiciones en esta época del año, pero bueno, estamos tan metidos ahora en este proyecto y en esta gira que, bueno, estamos como a full con todo el proyecto. Y bueno, cuando se abren convocatorias siempre nos pueden buscar ahí como EBU. Sí, te escucho. Espera, ¿EBU cómo? Es claro, porque justo cortó el vínculo. Ah, bien, bien. Es EB-U, EBU Mendoza Oficial. Lo pueden buscar así también como EBU Mendoza en YouTube. Ahí hay mucho de nuestras presentaciones, tanto aquí como en el extranjero. Y ahí a través de las redes se pueden comunicar con nosotros si en algún momento hay convocatoria a voces para que se sumen. Lo lindo de esto, bueno, obviamente que es un año muy particular para nosotros por todo esto que estamos viviendo y que lo vamos a terminar a fin de año con un concierto también en el Teatro del Bicentenario en San Juan. Así que bueno, es un año fantástico para todos. Mucha actividad el coro. Vos sabés que Julián empezó a estudiar canto, Guido. Pero llevo una clase, ¿no da para que me lleven a un coro que les canta? Bueno, pero te dijeron algo atinado. ¿Qué te dijo la profe? Sos bastante atinado, me dijo. Afinado. Sí. Claro. Pero me imagino que esta gente lleva años, Guido. Es un juego de palabras. Claro. Me imagino que ellos llevan años trabajando. Mirá, no te creas. Mirá, por ejemplo. Sí. No, no. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que hace mucho tiempo que está en el coro, porque es un coro bastante heterogéneo. Pero, por ejemplo, tenemos a Santino, que tiene 17 años, el enterante más joven. El más peque. Así que bueno, el más peque. El más peque. Y después todos los otros no los nombro, porque estamos todos muy arriba en la vara, ¿viste? Pero bueno. Experimentados. Son todos más experimentados. Hay de todas las edades. Sí, porque aparte si digo que con Gise ya hemos conducido algún evento hace muchos años, nos vamos a quemar con la edad. Entonces mejor déjalo así. No, pero vos eras mucho más grande que yo, Guido. Yo recién empezaba y vos, claro. Él fue a tu escuela. El condicionamiento en tu escuela. Claro, mis papás de hecho tuvieron que firmar la autorización, Guido. No sé, si no te acordás de ese pequeño detalle. No. No. No me mandé al frente así, por favor. Lo tomo. Debo estar muy colorado ahora. Sí, está bastante colorado. La última de mi parte. ¿Fantasías un poquito con cruzarte los dos segundos a Messi? Porque nervios no deben tener. Pero, viste, vos vas a conocer a alguien grosso y decís... ¿Pero está? Y no sé, en algún momento... Ah, yo pensé que lo iban a tener ahí, que cuando viniera iba a hacer esto. ¿Ya se va a haber ido? Mirá, eh... Porque Messi, perdón, aclaro. Eso, porque... Messi viene del 10 al 16 en seguro. Sí, sí. Porque son la fecha FIFA. Sí. Pero no sé si después ya se las pica o tenemos la gente de verlo ahí cara a cara, Guido. Ah, ¿tienen ese dato? Exacto. El 16 termina la fecha FIFA. Esto es el 18 de octubre en Buenos Aires. Por dos días se puede quedar. No creo que le cueste tomarse un micro, ¿no? Claro. No, dos días. No anda en micro, Guido. Sí, no hace la conexión con el Tom Roca. No, ya lo sé. No es una broma, obviamente. El jet. Claro, se toma el Roca, exacto. Se toma el Roca. No, pero, bueno, a ver. Sí, sí, hablando en serio, la Fundación Messi, que tiene su sede en Buenos Aires, está enterada del evento, se le ha comunicado del evento, le está al tanto de eso, cosa que los chicos recién se están entrando ahora, pero no ha confirmado presencia, eso todavía no lo sabemos. No, y ojalá, ojalá esté ahí. Vamos, ojalá que sí. Nos está viendo en la concentración. Chicos, ¿nos quieren escuchar al coro? Sí, claro. Sí, sí, Sofí. Porque ellos son los protagonistas. Claro que sí. Y aparte cantan. Precioso. Bueno, y no sé si... Pero dirigís vos. Pero vas a eso, dirigís vos. No, porque recién viste, no sé, estábamos detrás ahí. Bueno, bueno, si quieren, dirijo, dirijo. Vamos a intentar, ya que tanto me insisten. Me encanta. Ya que me insisten, bueno. Vamos. A ver, vos me enseñás. Vos me enseñás. Mirá, vamos a hacerlo los dos juntos. A ver, ustedes en casa también acompañen. Claro, vamos a aprender. Sí, hay que hacer el gesto. Ah, hay que hacer el gesto. Bien, vamos. Perfecto. Entonces, dale. Dale. Y. 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 Gracias. Gracias a los chicos del coro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Qué impresionante! Estás en el 7. Buen día. ¡Suscríbete!